Que no te extrañe, si a la vuelta de la esquina nos volvemos a encontrar Que no te extrañe, si después de mucho tiempo, no te quieras saludar Que no te extrañe, pues la herida que hoy me dejas, no tan fácil va a sanar Tus mentiras, han marcado mi camino, y eso nunca he de olvidar El destino nunca olvida una traición, aunque pase mucho tiempo En la vida todo siempre tiene un precio, tienes que pagar por esto Que no te extrañe, eso es lo que tu mereces, por herir mis sentimientos Que no te extrañe, pues tan solo de mi parte, vas a recibir desprecios Que no te extrañe, pues la herida que hoy me dejas, no tan fácil va a sanar Tus mentiras, han marcado mi camino, y eso nunca he de olvidar El destino nunca olvida una traición, aunque pase mucho tiempo En la vida todo siempre tiene un precio, tienes que pagar por esto Que no te extrañe, eso es lo que tu mereces, por herir mis sentimientos Que no te extrañe, pues tan solo de mi parte, vas a recibir desprecios Adiós No te extrañe, no te extrañe, pues tan solo de mi parte, vas a recibir desprecios Gracias.